Música Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Espera, estamos a ver... ...Batea Royal... Bueno, bueno, voy a... ...Trap 3... ...Vamos a... ...Pelotaun... Pero, bueno, la primera vez que quiero que nos ayudaremos... ...Vamos a jugar... ...Con un equipo... ...Con un equipo... ...A ver quién nos diga... A ver qué pasa... ¿Qué pasa? No tengo ni idea... ...Ojalá en calgaría... ...Claro, obviamente, van a enseñar las novedades... ...A ver... ...Bueno, ya... ...Estafado... ...Estafado... ...Fue estafado... ...Fue estafado... ...No, el estafador... ...Fue estafado... ...Vamos... ...Pero sí, o sea... ...No sé cómo quedará más... ...Vamos... ...Pero resaltar esto... ...Vamos, si no son... ...No son mas... ...El cuarto vale... ...Vamos a hacer... ...El 1... ...Todo mas vale... Esto no es mi idea, si queréis jugar os gusta donde esta la bolita, ahi esta el nombre justo, se lo escribís así me buscáis, igual tenemos unas grandes partidas, no estaría guay, no estoy huay, estoy huay, estoy huay, estoy huay, me imagino que ahora otro salgue dice en el vídeo, y 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